de 15W de potencia, aquí está conectado, debe estar en posición de apagado, aquí lo encendemos enciende una luz de fondo azul, ahí lo tenemos en la frecuencia 101.7 sencillamente con estos botones no puedo cambiar la frecuencia aquí vemos las potencias del equipo, en la escala hasta 150W ok, nos da casi 20W, como lo pueden ver aquí en la medida cero de estacionarias, eso es muy importante las estacionarias son la corriente que se regresa del transmisor por la antena en malas condiciones y lo puede deteriorar así funciona el transmisor de 15W que en realidad da más de 15W, si lo colocamos en la potencia de los 15W pueden ver que se va al fondo a más de 15W transmisor probado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!